El Ayuntamiento de Mérida aprueba en junta local de gobierno conceder 6.000 euros en 82 becas destinadas a alumnos de educación infantil de los diferentes colegios de la ciudad para apoyar a las familias que más lo necesitan. Dos incendios se han producido este fin de semana en la capital extremeña. El primero se cobró un herido grave que tuvo que ser trasladado al hospital, mientras que en el segundo solo hubo que lamentar daños materiales. El PSOE Meritense solicita información sobre el coste de la campaña de buzoneo que el Ayuntamiento ha realizado, mientras que el equipo local dice que estas actuaciones son las que menos cuestan y se han realizado en otras ocasiones y con otros gobiernos. Técnicos municipales participan en un Congreso Europeo sobre Movilidad para crear planes más eficaces, seguros y respetuosos con el medio ambiente. El fotógrafo José María Colombo representa a Mérida en una exposición itinerante organizada por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Para este martes bajan de nuevo las temperaturas y hay probabilidad de chubascos en las primeras horas de la mañana. El Ayuntamiento de Mérida ha concedido 82 becas por un importe total de 6.000 euros en concepto de ayuda para material escolar destinado a alumnos de educación infantil, según un acuerdo adoptado en la Junta Local de Gobierno que se ha celebrado este lunes. Al final, de 110 peticiones se han aprobado 82 y el importe ha sido de algo más de 6.000 euros. Bueno, pues una ayuda que el Ayuntamiento sin competencia en este sentido ha colaborado para paliar esa necesidad. Están todos los colegios, las que se han dado, las que... bueno, pues un trabajo como Dios manda para ayudar también en aquellas cuestiones sociales que no son de competencia municipal, pero que estamos ahí siempre. Sin salir del ámbito educativo, también se ha aprobado la inclusión del municipio en el programa de cursos de agente tutor de la Consejería de Educación y Cultura. Se trata de formar agentes de policía local para colaborar con los centros educativos en diversos temas. Como agentes educativos de carácter no docente, en temas de asentismo escolar, de acoso escolar, consumo de drogas, riesgo de internet, redes sociales, ciberacoso, abandono y maltrato de menores, violencia de género, mejora de la convivencia escolar y educación vial. La educación vial, ya saben ustedes, que siempre hemos tenido mucho interés y alguien en segunda actividad está dedicado a ayudar para que esa educación vial mejore en los centros escolares. Aunque no sean de nuestra competencia, estamos siempre colaborando para que eso sea así. Y, por supuesto, nosotros, estos voluntarios, vamos a llevarlo a efecto con la firma del convenio y con la colaboración de estos agentes para ayudar en los temas tan importantes como los que he dicho. En esta junta también se ha visto la programación de las fiestas de la Mártir Santa Eulalia y la iluminación extraordinaria para Navidad. Alguna novedad, como un árbol de 24 metros de alto en la Plaza de España. Queremos también que las luces de Navidad, que también les gustan mucho a los emeritenses y a los que nos visiten, pues les gusten los fuegos artificiales de la Mártir. Queremos que sean unos fuegos artificiales lucidos porque a la gente le gustan mucho los fuegos y porque la Mártir es mucho para los emeritenses. Y entonces, detalles, toda la preparación de la Mártir, todo lo que conlleva la colaboración del ayuntamiento. Este fin de semana se han producido dos incendios en la Ciudad de Mérida, uno en el centro y otro en la Estrarradio. El primero se produjo el sábado a las 7 y 10 de la tarde en una vivienda cercana a la organización El Vivero y ha provocado quemaduras de segundo grado en las manos a un hombre de 62 años que fue trasladado al Hospital de Mérida donde fue ingresado en estado grave. El último de ellos se ha producido este domingo a las 10 menos 10 de la mañana en la segunda planta de un edificio en la calle John Lennon, aunque el edificio se accede por la calle Graciano número 29. En este incendio solo hay que lamentar daños materiales y en su extinción participar en una dotación del Parque de Bomberos de Mérida, una patrulla de la Policía Local y otra de la Nacional, una dotación de Cruz Roja y un equipo del PAC de la ciudad. La portavoz del Grupo Socialista ha solicitado conocer el importe de la campaña de buzoneo que el Ayuntamiento de Mérida ha realizado para pedir a los ciudadanos su colaboración de cara a la elaboración de los presupuestos municipales. Desde el Grupo Municipal Socialista le exigimos al Ayuntamiento conocer cuál es el coste de esa campaña. Hemos pagado todos y cada uno de los vecinos de Mérida un dinero importante que más bien se podía haber destinado a generar empleo y no a utilizarlo de forma partidista por el actual alcalde de la ciudad. No puede ser que con la que nos está cayendo se utilice una institución y el dinero de una institución para obtener rédito político y se utiliza desde el punto de vista político. Si quieren hacer lo que lo hagan, pero que lo paguen con los dineros de su partido, no con los dineros de toda la ciudadanía emeritense. Por su parte, el alcalde ha manifestado que se ha hecho este buzoneo porque es lo que menos cuesta y que este tipo de actuaciones se ha realizado en otras ocasiones por otros gobiernos. Hemos hecho una carta, una sencilla carta, que es... y se ha hecho la carta porque es lo que menos nos cuesta para informar a todo el mundo. Se han mandado los escritos a los vecinos de Mérida, a todos los vecinos de Mérida, que lo tienen que poner en una televisión, o escuchar una radio, o leer un periódico para que sepan que queremos ayudarlos, verlos, hablar con ellos, en todos los problemas que tengan, que estén en nuestras manos y sean de nuestra competencia. Que se ha hecho muchas veces, que aquí se ha buzoneado por parte de otros gobiernos en muchas ocasiones, que si la portavoz del Grupo Socialista me lo dice y me lo pide, como yo le dije, por supuesto que no hay inconveniente de dárselo. En ningún caso hay ningún inconveniente, pero que ya lo ha hecho también el Gobierno del Partido Socialista, la carta, diciéndose a carta, en innumerables veces. Técnicos del Ayuntamiento de Mérida participan durante esta semana en Budapest en un Congreso Internacional sobre Movilidad para definir un sistema de transporte más sostenible en las ciudades europeas. Esta iniciativa forma parte de un proyecto financiado por la Comisión Europea para apoyar a las administraciones públicas en la creación de planes de movilidad más eficaces, seguros y respetuosos con el medio ambiente. Estas jornadas reúnen a más de 400 expertos y técnicos que intercambiarán conocimientos, casos de éxito y buenas prácticas para diseñar estrategias que optimicen aspectos del transporte urbano, como la regulación semafórica, la utilización del transporte público o la mejora de los servicios de transporte colectivo en colegios y empresas. Junto a Mérida participan otros 13 municipios españoles, de 7 comunidades autónomas y más de 100 procedentes de países como Alemania, Italia, Polonia, Hungría, Rumanía o Reino Unido. Se están realizando labores de poda en la Barrida de la Argentina con el fin de asenar la flora local. Esta campaña se ampliará a toda la ciudad coincidiendo con el otoño. Este martes se prevén chubascos en nuestra área debido al frente que ha entrado por el noroeste de la península. Las temperaturas bajarán de nuevo hasta los 16 grados de máxima y 9 de mínima en Mérida y Comarca y Tierra de Barros. El grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad han organizado una exposición de fotografía itinerante que recorrerá las ciudades que conforman la red con el nombre 15 fotógrafos, 15 ciudades únicas. Representando a Mérida expondrá a José María Colomo, que ha elegido unas instantáneas de su colección en las que el granito es el protagonista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!